A VER, UNA, DOS, TRES. A VER, UNA, DOS, TRES. A VER, UNA, DOS, TRES. COMO ESTÁN? QUÉ GUSTO, QUÉ GUSTO. OJALÁ ME APLAUVIERA A MÍ ASÍ TODOS LOS DÍAS. IGUALITOS. YA DIJE QUE TE VEN TODOS LOS DÍAS. YO SOY LA INNOVACIÓN, SÁCHITA. COMO ESTÁ? AHÍ ESTÁ MI CHOKI. OYE, VOY A SALUDAR, EH. CHOKI. CHOKI VIVE. CHOKI VIVE. ¿CÓMO ESTÁS? QUÉ GUSTO. QUÉ GUSTO. QUÉ GUSTO. HOLA. TREBEMOS UNA. ESTA ES EN TU CASA. TAMBA ASIENTO. AÁ. AHÍ. AÍ, EN ESE. AHÍ ES DONDE YO ME SIENTO. Y TU SIENTATE. AQUÍ. ESTE ES COMO EL DE SHELDON. EL TRONO. DICEN QUE ES EL QUE TIENE EL PODER. TAN COQUETA. CASI ME QUEDO VISCO. BIENVENIDO A TU CASA. YA SABES QUE TU HERMANO LO QUEREMOS. Y SIEMPRE ERES BIENVENIDO. ES UN PLACER COMO SIEMPRE ESTAR AQUÍ CON USTEDES. ES MUY DIVERTIDO. SIEMPRE ES UN PLACER. ES UN GUSTO ESTAR EN DESPERTA AMÉRICA CON TODA LA GENTE TAN BONITA. TAMBIÉN CON TODOS NUESTROS HERMANOS HISPANOS. ESTOY COMO MIEL SOBRE HOJULAS. ME GUSTA ESO. OYE TE VEMOS TODAS LAS NOCHES EN ESTA SUPER PRODUCCIÓN PAPÁ TODA MADRE DONDE TU PERSONAJE COMO KING HERO. EMPEZASTE COMO SIENDO UN PAPI BUENO. BUENO SIEMPRE HAS ESTADO. DE REPENTE COMO TE TRANSFORMASTE EN MEDIO VILLANÓN. COMO ESTUVO ESO. SIEMPRE TENEMOS UNA DOUBLE AGENDA. COMO QUE DE REPENTE ESTE PERSONAJE FABIÁN PUES DE HABER SIDO VEJADO DE TODAS SUS COSAS, DE HABERLE QUITADO TODO EN LA VIDA, DE QUE NUNCA RECIBIÓ EL CARIÑO DE SU PADRE, QUE NUNCA RECIBIÓ LA CONFIANZA DE SU HERMANO QUE ES EL PERSONAJE DE SEBASTIÁN RULI. PUES ENTONCES ÉL FUE HACIENDO SUS PLANES POCO A POCO. TEJIENDO MAQUIABÉLICAMENTE SUS PLANES PARA CONSEGUIR LO QUE POR DERECHO ÉL CREE QUE ES SUYO. ENTONCES... PERO NUNCA LA HABÍAS HECHO DE VILLANO, NO? SÍ, COMO NO. QUÉ POBRES TAN RICOS. AH, SÍ, SÍ. Y UN POQUITO EN ABISMO DE PASIÓN. Y TE GUSTA MÁS DE VILLANO O EL OTRO? SIEMPRE DIRÁN, COMO QUE EL VILLANO SIEMPRE TIENE, COMO ES EL ANTAGONISTA Y LITERARIAMENTE EL ANTAGONISTA NO ES QUE SEA EL MALO, SI NO ES EL QUE HACE CAMBIAR LA HISTORIA. O SEA, SI NO LOS PROTAGONISTAS NO TENDÍAN REALMENTE HISTORIA SI NO EXISTIERAN LOS ANTAGONISTAS. ES EL QUE HACE QUE LE SUCEDAN COSAS A LOS PRINCIPALES PARA QUE ENTONCES CAMBIEN SU VIDA Y EMPIECEN A SUCEDER. LÁMELA. LÁMELA. LÁMELA VENDISTE. OYE, HABLABAS DE SEBASTIÁN RULI, QUE AQUÍ TAMBIÉN VINO HACE POCO Y FASCINADAS TODAS LAS CHICAS. ¿CÓMO FUE TRABAJAR CON SEBASTIÁN? PUES BIEN, PUES VA A TODO DAR, LA VERDAD QUE MUY TRANQUILO. SÍ, SÍ. SIN NINGÚN... LES ENCANTADOR. Y TÚ TAMBIÉN. GRACIAS, GRACIAS. TE PREGUNTO, PORQUE TODOS SABEMOS QUE EN ALGÚN MOMENTO SALISTE CON LA EXPOSA DE ÉL, CECILIA GALLEANO, ENTONCES MUCHA GENTE DICE, QUÉ RARO TRABAJAR CON EL EX DE TU EX, ¿NO? SÍ, NO. PERO MIRA, YO CREO QUE YA MÁS ALÁ DE CUALQUIER COSA SOMOS PERSONAS PROFESIONALES Y QUE NOS ENCANTA HACER LO QUE HACEMOS. Y MADUROS. Y, BUENO, MÁS VALE. YA HAY EDAD, ¿NO? YA TENEMOS EDAD PARA SER MADURITOS, ¿NO? ESTO QUE NOTA LO MADURO. NO, NO. NO, NO. YO TE VIO BIEN VERDES. TANTO PIROPO.